Atrapados y a punto de quedarse sin alimentos, cientos de familias sufren las consecuencias de las últimas tormentas de nieve en el estado de California. Varios condados son declarados en estado de emergencia. Un tornado sorprende a varios residentes y provoca accidentes en las autopistas. Esta noche hay varias ciudades en alerta. Los jóvenes asesinados por militares en Tamaulipas, México, recibieron hasta 12 balazos. Van a conocer el resultado de las autopsias. Los hipopótamos traídos por Pablo Escobar se convierten en un serio problema, descomunal para Colombia. Trasladarlos a otros países se convierte en una misión prácticamente imposible. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Rostra. Vamos a iniciar con lo siguiente, con la declaración de emergencia para varios condados del estado de California. Cientos de residentes están atrapados en sus casas debido a la gran cantidad de nieve que dejaron las últimas tormentas. Lo peor de todo es que si la ayuda no llega pronto, solo tienen víveres para pocos días. Dayanis López ha estado siguiendo esta situación y está aquí con nosotros. Buenas noches, Dayanis. José, muy buenas noches. La situación es bastante preocupante para muchos residentes, específicamente en comunidades del condado de San Bernardino, donde algunos caminos de autopistas continúan cerradas. Hay personas con sus automóviles bajo la nieve, casas completamente bloqueadas y por si fuera poco, algunos no cuentan con electricidad ni tampoco dónde ir a comprar sus alimentos. En el condado de San Bernardino, California, ahora que la tormenta invernal se detuvo por unos días, las autoridades trabajan contra el reloj para tratar de llegar lo antes posible a todos los residentes que continúan atrapados en sus casas debido a tanta acumulación de nieve. Carla Oropesa vive en Crestline, California, zona afectada. Ella se encuentra desesperada y con temor de que la ayuda no llegue pronto. La última vez que pasó una una removedora de nieve fue el sábado y pues nos dicen que ya vienen. Tenemos entendido que están también vienen los de la Guardia Nacional, pero no sabemos dónde están. Oropesa asegura que las autoridades habilitaron refugios, pero es imposible llegar en estos momentos, ya que los caminos y sus coches están prácticamente bajo siete pies de nieve. No es fácil el acceso a los refugios y, por ejemplo, hay uno que está en Redlands. Redlands está abajo de la montaña, entonces no sé qué tanto nos podría servir o no sé si alguien se pueda ir para allá abajo. Por ahora, Carla Oropesa asegura que tiene alimentos para unos días más, pero también está angustiada porque el supermercado más cercano quedó completamente destruido. El supermercado principal, el techo colapsó por el peso de la nieve. Tengo entendido que fueron alrededor de siete pies y pues muchas personas nos quedamos sin tienda para poder ir. Adicionalmente, algunos habitantes están lidiando con cortes de electricidad, así como con explosiones de gas natural. Se reporta que al menos una residencia se incendió mientras que otras sufrieron graves daños. Por el momento, no se reportan heridos. Desde muy temprano en algunas comunidades se han logrado abrir caminos, pero puede tomar algunos días llegar a esas zonas más altas. Mientras tanto, los bomberos han evacuado a refugios a los residentes más vulnerables o quienes no cuentan con calefacción o sus casas han sido gravemente dañadas. José. Muchas gracias, Dayanis. Buenas noches. Vamos ahora a Dallas, en Texas, que esta noche también está en alerta por la presencia de tornados, lluvias intensas y granizo. Estas imágenes son de hace unas horas donde los fuertes vientos sorprendieron a los residentes de Metroplex, provocando que las autoridades activaran las alarmas de emergencia. En las autopistas también se reportaron problemas al presentarse accidentes. Un camión de carga se volteó a causa de la fuerza de los vientos. El tornado también provocó que más de 300 mil viviendas no tengan servicio eléctrico. Esta noche, la alerta se extiende para los estados de Louisiana y Oklahoma. Y pasamos ahora a Carolina del Sur, donde Alex Murrow fue declarado culpable por el asesinato de su esposa y su hijo. El jurado determinó que el inhabilitado abogado de 54 años mató a Balazos con una escopeta a su mujer, Margaret, de 52 años, y a su hijo, Paul, de 22 años. Esto ocurrió el 7 de junio del 2021. Después falló en fingir su propia muerte. Murrow podría ser sentenciado el día de mañana y podría recibir 30 años de cárcel o cadena perpetua. En México, aumentó la indignación al conocerse el resultado de las necropsias practicadas a los jóvenes que fueron asesinados por militares en Nuevo Laredo. El examen médico mostró que algunos de ellos recibieron hasta 12 balazos. Avisei Rubio está en esa ciudad de Tavolipas y tiene más detalles. La autopsia realizada a los jóvenes masacrados ha revelado que estos fueron asesinados. Algunos de ellos con más de 10 disparos perpetrados por los militares y uno con un tiro en la cabeza, señalan autoridades de derechos humanos. Y es que esta polémica ha crecido en gran manera, debido a que el personal de la Sedena actuó de una forma arbitraria, ya que los tripulantes no los atacaron, señalaron autoridades de derechos humanos de la ciudad. Primero que uno de los jóvenes presenta un solo disparo en la cabeza que le privó de la vida, no tiene más lesiones. Esto evidentemente es una muerte arbitraria o extrajudicial. El segundo, la cantidad de disparos que tienen los jóvenes. Más de 10, todos estando en una posición, creemos nosotros, sentados dentro de la camioneta y recibieron disparos por la parte de enfrente y otros por la parte de atrás, por la espalda. En video de vigilancia, se ha mostrado que los jóvenes no huían de los militares, sino que solo circulaban rápido, agregó Raimundo Ramos. Por eso nos cuesta mucho trabajo entender por qué dispararon a unos jóvenes que si acaso iban huyendo, que no lo creo porque los videos así lo revelan, estarían cometiendo una infracción de tránsito, una infracción a la vialidad y no un delito. Autoridades de derechos humanos señalan que la Secretaría de la Defensa Nacional busca criminalizar a los jóvenes asesinados. Sin embargo, la autopsia revela que fue una masacre. Están intentando criminalizar a los jóvenes y están intentando, incluso la propia Secretaría de la Defensa Nacional con su comunicado, están intentando responsabilizar a los jóvenes de estas muertes. Esta autopsia refuerza la versión de Alejandro, el sobreviviente, ya que a pesar de estar indefensos, los militares les dispararon. Desde Novalaredo, Tamaulipas, Avizahí Rubio, Noticias Estrella TV. En el estado de Arizona, coyotes traficantes de indocumentados construyeron un puente para llenarse los bolsillos pasando a migrantes a Estados Unidos. Abel Álvarez nos explica. Los traficantes de humanos no los detiene nada y si se encuentran con un obstáculo para realizar su lucrativo trabajo de cruzar a los migrantes a Estados Unidos, recurren al ingenio. Una muestra de ello es el puente que construyeron en el río Colorado, entre México y Yuma, Arizona. Sin necesidad de ingenieros o maquinaria pesada y con matorrales de un lado y del otro para, bajo el cobijo de la noche, esconder la mercancía. El año pasado los coyotes lograron pasar a unos 300 mil indocumentados, pero en este 2023, con la estructura hecha con tablas, esperan aumentar ese número y también hacerlo en tiempo récord para facturar en grande. Además, luego de cruzar a los migrantes, los delincuentes ya tienen a jóvenes contratados del otro lado para que los transporte por Yuma. Todo esto ocurre mientras el gobierno federal sigue haciendo cálculos con mucha lentitud, lo que criticó el supervisor del condado de Yuma, Jonathan Lyons. No quieren decirnos nada. No les importa nada a ellos de Yuma. El supervisor agregó que el gobierno le prometió cerrar nueve espacios y que solo está cumpliendo con dos, aunque piensa que a pesar de eso, los cruces van a continuar. No se va a parar la gente a menos que se termine la pared y la gente donde hay una voluntad de cruzar, van a cruzar, ¿no? Al opinar sobre el improvisado puente, Pedro Ríos, director del comité de amigos, dijo que debería haber más vigilancia. Los elementos de la patria fronteriza deben estar ahí para estar recibiendo a las personas que se están entregando. Una gran mayoría de las personas que cruzan por Yuma lo hacen con el propósito de entregarse porque quieren buscar el asilo. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Otra emergencia aérea en pleno vuelo asustó a los pasajeros en un avión de la aerolínea Spirit. La cabina de la aeronave que viajaba de Dallas a Orlando se llenó de humo porque una batería portátil que estaba en el compartimento del equipaje sobre los asientos se sobrecargó y se incendió. Afortunadamente, uno de los viajeros, un bombero retirado de Nueva York, reaccionó con rapidez y ayudó a sofocar las llamas. Y continuamos la investigación sobre la amenaza que dejaron en contra del campeón del mundo Lionel Messi luego de que delincuentes dispararon múltiples veces en contra de un negocio de sus suegros en Argentina. María Teresa Sarabia con todos los detalles. Te estamos esperando. Es parte del perturbador mensaje que dejaron dos hombres para el futbolista Lionel Messi esta madrugada luego de disparar contra un supermercado de los padres de la esposa del campeón del mundo, Antonella Rocuzzo, en la ciudad de Rosario, en Argentina. Imágenes televisivas muestran los 14 tiros que impactaron las cortinas del local, donde antes de escapar, los delincuentes dejaron un papel con un mensaje para la pulga que en su totalidad dice, Messi te estamos esperando, Jabkin es narco, no te va a cuidar. Pablo Jabkin, a quien hace referencia a la nota y es el alcalde de Rosario, culpó a las fuerzas de seguridad por no combatir con eficacia al crimen organizado que en los últimos años creció en esa ciudad portuaria, donde todos los días docenas de barcos cargan miles de toneladas de grano. Rosario vive una crisis de criminalidad desde hace años por los choques entre grupos narcotraficantes. En los últimos 10 años, la ciudad se convirtió en un centro de tráfico de drogas que elevó la violencia a niveles escandalosos. Solo entre enero y febrero de este año se registraron más de 50 asesinatos. Leonel Messi y Antonella Rocuzzo, quienes en el 2017 se casaron en Rosario, de donde ambos son nativos, viajan mucho a esa ciudad para pasar los días de fiesta con sus familiares. La familia Rocuzzo tiene una cadena de supermercados desde los años 80, un negocio que inició la bisabuela de Antonella y que ahora es de su padre y suegro de Messi, Jorge Rocuzzo. El futbolista que vive en París con su familia y milita en el club, París Saint-Germain, tenía programado regresar a su país a finales de este mes para jugar dos partidos amistosos con Argentina, lo que generó una gran expectativa porque serían los dos primeros encuentros de la selección luego de ganar el Mundial en Catar. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Vamos a un corte comercial, al regresar hay más noticias. Intensos operativos en la frontera revelan la vulnerabilidad de los migrantes que llegan para cruzar a Estados Unidos. El capo Pablo Escobar falleció hace casi tres décadas y aún hay enormes problemas con sus hipopótamos. A la frontera con México continúan llegando un gran número de personas recién, recientes operativos. Han descubierto que migrantes que venían incluso desde África, pero el peligro del crimen organizado lo sigue acechando. En Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos informa. 79 personas de distintas nacionalidades fueron detenidas por autoridades mexicanas en Tijuana. Varias unidades del Instituto Nacional de Migración, INAMI, se ubicaron frente a este hotel en la ciudad fronteriza apoyadas por la Fuerza Estatal de Baja California. Este joven que se encontraba ahí hospedado dijo que las autoridades llegaron y pidieron documentos a los huéspedes y luego desalojaron el lugar. Dijo estar legalmente en el país y que por eso lo dejaron ir junto a un familiar. Los agentes de migración subieron al resto a varias unidades oficiales. La policía municipal informó que detuvo a un grupo de 13 personas de la nación africana de Mauritania cuando las vieron correr en otro lugar. Al momento de percatarse los oficiales que eran extranjeros, no sé en qué situación, si era regular o irregular, bueno, lo único que hizo fue informar al Instituto Nacional de Migración. Hubo un tercer hotel donde encontraron más gente. reportaron dos familias de Ecuador que fueron canalizadas a las autoridades de protección familiar. Además, 16 ciudadanos de Afganistán, 7 de Colombia, 5 de Nicaragua, 2 del Congo, 1 de Angola y 35 mauritanos en total que turnaron al INAMI. Tijuana sigue siendo una ruta de cruce ilegal a donde llegan de lejanos países, pero algunos se entregan a la patrulla fronteriza de San Diego pidiendo asilo. Recientemente ha habido ataques en las inmediaciones de la cerca divisoria. Y resultaron dos personas sin vida y una tercera lesionada. Pero los investigadores sospechan que las víctimas podrían ser no migrantes, sino traficantes peleando por lo que consideran su mercancía. La patrulla fronteriza logra identificar a una persona que posiblemente sea guía. Hasta el momento, oficialmente las autoridades migratorias mexicanas no han informado cuál será el destino de todos los detenidos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Los presidentes de Colombia y El Salvador protagonizaron una pelea verbal por el tema de la seguridad. Gustavo Pietro calificó, y cito, de campo de concentración la mega cárcel llena de jóvenes pandilleros construida por Nayib Bukele. Y dijo que era un intento para ganar popularidad, entre otras cosas. Bukele le contestó vía Twitter que desea que Colombia logre bajar sus índices de homicidios como lo hicieron los salvadoreños y que Dios los bendiga. Un corte comercial. Regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. En Colombia se quiebran la cabeza para deshacerse de los hipopótamos que dejó el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Y las abejas tienen un ángel, una mujer que recorre las calles para ponerlas a salvo. Colombia tiene un problema monumental. No saben qué hacer con los hipopótamos que fueron traídos durante la época del narcotraficante Pablo Escobar. Y se han reproducido fuera de control. Hay planes de llevarlos a otros países, pero muchos dicen que esa opción no es realista. Carolina Gómez con la siguiente historia. Me siento orgulloso. El legado de Pablo Escobar a casi 30 años de su muerte sigue generando noticias. Los hipopótamos que se convirtieron en una plaga invasora, regándose por varios departamentos del país, están buscando nuevos destinos. O al menos eso afirmó el gobernador de Antioquia. Esta exportación a la India con un apoyo de empresas y de instituciones allí, pero también en México, de inicialmente 60 hipopótamos. Estos animales que inicialmente fueron cuatro traídos desde el África como parte de las excentricidades del capo, actualmente son alrededor de 130. Gaviria afirma que ya se habló con zoológicos de México e India para la recepción de estas especies en menos de dos meses. Pero al consultarlo con uno de los biólogos más estudiosos de este tema, dice que aunque es positivo, se aleja totalmente de la realidad. Aníbal Gaviria está exagerando las cifras y lo digo así abiertamente. Creer que se van a poder meter 60 hipopótamos en un zoológico es una exageración. Afirma que con solo ver el tamaño y peso de estos animales, su traslado masivo resulta a todas luces imposible de creer. Esto no es como mover ganado, mucho menos como mover, digamos, mascotas. Estos son animales muy grandes, muy complicados de mover, que además no son los animales de la hacienda Nápoles, sino son animales que están regados por una gran área en la cuenca del Magdalena. Capturar uno solo es una hazaña titánica. Lo único en que concuerda con el gobernador es en la necesidad urgente de buscarle una solución, pues son una amenaza constante para la integridad humana. La cantidad de ataques, la cantidad de personas heridas, la cantidad de accidentes provocados por hipopótamos va a aumentar a medida que la población vaya aumentando. Esto es algo que se ha advertido. En el pasado se han intentado otras opciones, como la castración, el encierro, y hasta alguna vez se habló del exterminio de algunos de estos animales, pero ninguna de estas propuestas ha prosperado. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez, para Noticias Estrella TV. Una mujer se dedica a cuidar las abejas, pero no para ganar dinero, sino para protegerlas y evitar su exterminio total. En Miami, Anthony Belchi nos habla de esta loable labor. Es la peculiar afición de esta mujer. Se dedica a retirar colmenas en algunos vecindarios del sur de la Florida. Acude a los llamados de emergencia de particulares y negocios. Con su traje de apicultora, en vez de matar a las abejas, las traslada a un lugar seguro. Lo que he tratado de hacer, al igual que otros apicultores, es no exterminarlas, hacerlo de forma diferente. Sacamos las abejas vivas. La acción humana con el exterminio está poniendo en riesgo la presencia de las abejas en la tierra. Estos insectos forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Todos los insectos polinizadores son importantes porque gracias a ellos hay muchas especies que pueden generar fruto y semilla. Se estima que en la última década se ha reducido al menos un 25% de la población mundial de abejas. Por eso Melissa insiste en la importancia de su labor, salvando a las abejas, pero también a los humanos, una pasión que sirve para ayudar al planeta. Ayer estuve todo el día buscando nuevos enjambres. Es un poco complicado, pero siempre encuentro nuevos lugares gracias a la gente que me conoce. Tras ponerse la careta, tranquilizar a las abejas y colocarlas en un enjambre artificial, se las lleva a su casa, para después dejarlas en un lugar alejado de la civilización. Siempre me las llevo a mi patio trasero, en medio de Miami, pero luego las llevo a una granja o al campo. Los expertos alertan de las graves consecuencias de exterminar a las abejas. Esta mujer confía en aportar su granito de harina a la hora de proteger a sus insectos favoritos. Desde Miami, Florida, Antony Belchín, Noticias Estrella TV. Un incendio que se desató en la parte alta de un edificio de construcción en Hong Kong se propagó a otros inmuebles. Las brasas que caían del fuego causaron llamas en estructuras adyacentes, pero la rápida reacción de los bomberos impidió un daño mayor. Las autoridades recomendaron a los residentes de los alrededores cerrar sus puertas y ventanas para evitar intoxicarse. Pero el humo no hay reportes, afortunadamente, ni de muertos ni de heridos. Un último corte de comercial y regresamos con más información. Las mariposas monarca terminaron su periodo de hibernación y ya emprendieron el regreso a Estados Unidos y a Canadá. Esto luego de permanecer cerca de cuatro meses en los bosques de Pino y Ollamel en el Estado de México y en Michoacán. La primera ola de los hermosos insectos de colores naranja y negro ya salió de sus santuarios y comentaron su viaje vingatorio que habrá de continuar hasta principios del mes de abril. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!